Mucha atención, nuevas y peligrosas formas de colarse se están presentando justamente en la localidad Rafael Uribe. Tenga cuidado, adelante, Wilder Méndez con toda la información, ¿cuáles son las recomendaciones? Hola Valentina, televidentes, muy buenos días. Estamos en la localidad de Rafael Uribe, acompañados de Kemper, uno de los representantes de los conductores de los buses del SITP, para hablar de esa práctica que usted mencionaba y que ustedes, televidentes, pueden observar en los videos, una práctica peligrosa. Kemper, gracias por estar con Arriba Bogotá, peligroso esto que estamos viendo, una nueva forma y se da en la localidad de Ciudad Bolívar. Muy buenos días a todos los televidentes de SITP, un cordial saludo, efectivamente, todavía hay muchos usuarios. A la falta de cultura ciudadana, se valen de cualquier tipo de maroma para poderse encolar en los buses, en el sistema, arriesgando su vida, no solamente la vida de ellos, sino la integridad también de los usuarios, del conductor. Y es muy importante que tu comportamiento en la vía no apague una vida. Este comportamiento es el pan de cada día y hay usuarios que, de alguna u otra manera, se acostumbran a toda hora a colarse en el sistema. Y es una falta de respetos con este usuario que, como buen ciudadano, paga su transporte. Y necesitamos, y hago un llamado a la cultura ciudadana y que los demás usuarios, de alguna u otra manera, exijamos respeto, porque el usuario que paga el transporte merece exigir que los demás también lo hagan. Puntualmente esta práctica, ¿cómo se da? ¿Qué ha escuchado usted, sus compañeros, precisamente? Muchos conductores, de alguna u otra manera, pues, se sienten impotentes ante este tema, donde, pues, el usuario constantemente en muchas rutas específicas se colan y, pues, el usuario, el conductor, más que todo el conductor, si llega a exigir o algo, de alguna u otra manera son amenazados también, al punto de decirle que los esperan en el sitio para abordarlo y poderlo agredir físicamente. ¿Cómo se prenden estas personas de las puertas para darse esos recorridos que son bastante largos también? Bien, pues, en las puertas de algunos buses sobran alguna pestaña de la plataforma y, entonces, ellos aprovechan de ahí para poderse pararse y colgarse, no sólo de ese tema, en el sector del 20 de julio, cuando salen los alimentadores, muchachos jóvenes en ciclas, con lazos y amarran a los buses para colgarse también, muchos usuarios se saltan, a pesar de que muchos buses tienen sus barras anticolados, sean sus mañas y artimañas para saltarse y no pagar el transporte. Usted me dice que, de alguna manera, también en estos momentos, hoy día, se está presentando alguna situación también con el mantenimiento de los vehículos. Se hizo una denuncia sobre el tema del mantenimiento de los vehículos y, de alguna u otra manera, pues, a la ayuda de Transmilenio y la Secretaría de Movilidad, pues, se han hecho intervenciones, se ha visto más interventoría al interior de los COP, de los centros de operaciones de los buses, para que esto se lleve a cabo, a pesar de que, pues, de alguna u otra manera, también hace falta personal en el área de mantenimiento y mucho personal de esto cuenta con carga laboral. Situaciones y circunstancias que se presentan con el tema del servicio público del SITP y, sobre todo, esta peligrosa y nueva modalidad de colados en el sistema. Nosotros estaremos muy atentos a estas denuncias que hacen los conductores, los ciudadanos y las autoridades, por supuesto, en su intervención, para evitar que estas personas sigan colgándose de las puertas de los buses del SITP en movimiento y que puedan causar algún tipo de desgracias. Nosotros nos despedimos desde el sur de la ciudad, porque Arriba Bogotá sí le responde a la ciudad.